Ahora se ve bien. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos a este primer evento en México. Les mando un fuertísimo abrazo a todos. Estoy en estos momentos viendo cómo está el salón. Está prácticamente salón lleno. Les mando un fuerte abrazo desde España. Como muchos sabrán, ahí debajo está mi nombre. Mi nombre es Javier Lafarga. Y me siento muy agradecido por estar hoy aquí junto a todos ustedes que tomaron la firme decisión de asistir en vivo al primer evento presencial en el DF en México. También me gustaría mencionar a los organizadores de este evento. No es nada fácil organizar un evento. Se ha de tomar acción. Se ha de salir de la zona de confort. Muchísimas gracias a Carlos Carvajal, a Eduardo Morales y a mi querida Ana Valdés. Tres personas que hoy en día son personas con resultados. Los resultados no necesitan de explicación. Ellos en su día tomaron la firme decisión de cambiar, cambiar sus pensamientos, cambiar su forma de pensar. Y hacer un cambio en tus pensamientos va a provocar un cambio. Un cambio en tus emociones y un cambio en tus acciones. Cuando cambian tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, cambian tus resultados. Y además de cambiar tus resultados, tienes que medir esos resultados. Sin lugar a dudas, para nosotros, hoy es un momento muy importante dentro de la compañía, dentro de la oportunidad, como es ForadPage.com. Les voy a compartir, les voy a platicar un poquito de mi historia, si les parece, para poderles inspirar, poderles compartir el por qué sí se puede. Yo recuerdo, junto a mi amigo y socio, Rixio Abreu, que él se conectará en unos minutos también a la llamada, que un 27 de febrero nosotros iniciamos esta nueva oportunidad del año 2015, La historia fue muy curiosa porque con Josep Ángel Colomés nos conocíamos desde hacía algunos años a través de Internet, desarrollando otro modelo de negocio. Y una tarde lluvia, recuerdo que era un miércoles, tomé la decisión, porque todo se basa en la toma de decisiones dentro de tu mente, de asistir a una presentación de otra oportunidad de negocio. Soy un hombre que me gusta siempre tener permanentemente la mente abierta y el descubrir nuevas opciones. En esos momentos, mi persona estaba abierta a buscar un cambio. ¿Por qué? Porque no estaba obteniendo los resultados que yo deseaba. Y cuando hablo de resultados, señores y señoras, no me estoy refiriendo exclusivamente a lo que la mayoría de personas creen, que es la parte materialista, la parte del dinero, que todo el mundo entiende. No me estaba refiriendo a esto exactamente. Me estaba refiriendo a que quería cambios, cambios dentro de mi persona. Yo sabía que tenía que buscar cambios, lo cual me iba a provocar, al final, tener unos resultados distintos. Cual fue muy sorpresa, que al llegar a esa reunión, me encontré con Josep, con Josep Ángel. Bueno, no nos habíamos desvirtualizado nunca, era nuestro primer encuentro de manera física. Y aquella tarde, aquel miércoles, mi vida iba a hacer un giro de 180 grados y a la vez poder impactar a miles de vidas, poder inspirar a miles de vidas alrededor del mundo. ¿Qué sucedió? Que después de esa reunión, con Josep fuimos a tomar un refresco. Josep me compartió qué es lo que él estaba haciendo. ¿Con qué modelo de negocio él estaba desarrollando junto a otras personas? A través de una persona que hoy por hoy es el presidente de la compañía de Forad Pace, el señor Pedro Ford, empresario catalán. Pedro Ford existe para muchos incrédulos que leen en Internet, que ven vídeos, que escuchan audios. Has de ir con mucho cuidado a quien escuchas en la vida, porque te puedes convertir en uno de ellos, tan simple como esto. Aquel día Josep, muy emocionado, me compartió su visión. Me compartió su visión, lo repito por segunda vez. Soy un hombre que piensa y sueña con abundancia ilimitada. Tú debes no permitir que nadie se ría de tus sueños y tú no reírte de los sueños de nadie. Por eso, cuando Josep me compartió su visión, sus pensamientos, me sentí muy emocionado. Llegué a mi casa y me puse a accionar. Tú tienes que accionar y durante el proceso de el accionar ya irás modelando. La perfección te va a limitar. La procrastinación te va a limitar en la vida. Tú tienes que tirar para adelante. Tú tienes que atravesar esos miedos. ¿Ustedes creen que yo no tengo miedos? Aunque sea el número uno de la compañía de Forad Pace, tengo los mismos miedos que puedan tener cada uno de ustedes. Tan simple como esto. Le compartí a mi querido socio Rixio Abreu la visión que me había transmitido Josep y nos pusimos a trabajar el liderazgo se demuestra empezando por uno mismo, trabajando en la sombra. No tienes que demostrar tu liderazgo a los demás. Primero te lo has de demostrar a ti mismo. son los demás los que van a considerar si tú o no eres ese líder o ese mentor o mentora en la cual van a depositar tu confianza. Van a tomar la decisión de que tú seas su guía. por eso es clave que entiendas que la mentoría es una relación de honor, es un código de honor, un código de inquebrantable. No puedes hacer nada contra la mentoría si tú decides ser ese aprendiz y que tu mentor te guíe de corazón. Ese mismo día a mi querido socio Ritchie Abreu cuando le compartí la oportunidad y la visión el poder agregar valor a miles de personas alrededor del mundo nos emocionó profundamente después de más de unos 14 15 meses que iniciamos este modelo de negocio no puedo estar más feliz les estoy hablando desde el corazón no porque sea el rango número uno de la compañía y quiera generar más comisiones a costa de convencer a más personas así no se hacen los negocios los negocios se hacen con personas creando relaciones relaciones profundas para toda la vida olvídense de lo demás antes o después vas a recoger tus frutos y van a cambiar tus resultados el asistir a eventos presenciales como el de hoy a masterminds como el de hoy ya les va a marcar un antes y un después en su vida hablo mucho de los masterminds de pasillo seguro que más de uno su modelo de negocio su estrategia le va a cambiar después del evento al que hoy están asistiendo porque vas a relacionarte con personas que ya han recorrido el camino que quieres recorrer tú porque vas a relacionarte con personas que piensan igual que tú hay muchos familiares y amigos que no van a entender qué son los negocios por internet van a tener miedos no van a entender la ilusión que ustedes tienen que ustedes tienen de cambiar sus vidas de tener más calidad de vida y de poder disfrutar de su tiempo en cualquier parte del planeta no es fácil ganar plata por internet hay muchas estafas ahí fuera tengan en cuenta que ninguno de los que estamos aquí somos los dueños de ForadPace pero sí que con unos buenos líderes aunque tengas una mala compañía y no hablo de que ForadPace fuera una mala compañía convierten a una mala oportunidad en una buena oportunidad en nuestro caso nosotros aportamos todo nuestro expertise en marketing online en liderazgo en mentoría en estrategias damos la milla extra cada día muchos nos preguntan Javier Rixio ¿por qué no hacen vídeos? ¿por qué no aparecen públicamente? porque estamos trabajando en la sombra junto al corporativo y no formamos parte del corporativo no tenemos ningunas ventajas en relación a cualquiera de los afiliados que forman parte de ForadPace sino que nosotros nos hemos ganado el respeto de muchísimas personas porque ante todo uno ha de ser íntegro ante todo uno ha de ser honesto ante todo uno ha de tener ética lo he dicho muchas veces lo repetiré hoy aquí públicamente graben denle a las grabadoras moriré con las botas puestas como afiliado en ForadPace va a ser mi última compañía como afiliado lo dije en el último evento en Madrid soy un hombre muy persuasivo muy insistente muchos hablan de que ForadPace es una estafa muchos hablan de por qué los pagos están limitados muchos hablan de muchas cosas y hablan y hablan y hablan y como muy bien ha dicho Josep Ángel Colomés hoy por la mañana se han realizado pagos se han pagado a los afiliados como muy bien dijo Josep Ángel Colomés en el último comunicado a pesar de muchas críticas claro que Josep Ángel tiene que mirar a lo más alto como puede ser una compañía como Google es una evolución las ganancias compartidas es una evolución la publicidad online pero han de tener en cuenta que han de seguir la mentoría escojan a un mentor modelen a ese mentor y apliquen la duplicación la duplicación les va a generar ingresos residuales infinitos ok bueno no quiero estar aquí hablando todo el rato porque haríamos otro evento amigos me siento muy feliz de verdad y lo digo de corazón por todos los que hoy han depositado la confianza en la compañía en Forad Pace en el corporativo en mi persona en los líderes que hoy están aquí cada uno de ustedes es un líder deseamos lo mejor para cada uno de los que están aquí deseamos que este no sea el primer evento que muchos de ustedes se atrevan a duplicar y a empezar igual que empezó Ana Valdés en su día hoy Ana Valdés es una genius fappers hace escasos días alcanzó un hito que sé que para ella ha sido un esfuerzo increíble nosotros entiendan que hemos visto nacer en los negocios por internet a muchísimas personas ya hemos recorrido el camino que ustedes van a recorrer tienen nuestro profundo compromiso que no les vamos a abandonar y no estoy hablando de una charla motivacional mi trayectoria como persona en los negocios por internet me respalda y cuando vemos que algo no es lo decimos lo he dicho una y otra vez si tengo que ir a buscar a Pedro For lo iré a buscar no hay ningún problema lo mismo que le digo a Josep Ángel Colomés lo digo abiertamente en público nací comprometido no es que estoy comprometido como los que se ponen la camiseta y luego cuando baja la emoción ya no estás comprometido tú tienes que ser el arquitecto de tu vida tú tienes que ser el héroe y la heroína de tu vida tú debes de crear tu propia realidad no la van a crear las otras personas tú tienes que tener la ferviente decisión de ser parte de la solución no parte del problema basta ya de quejas basta ya de limitarte y tienes el derecho a morir rico y cuando digo rico no me refiero rico a nivel materialista me refiero a nivel de mente próspera de ser abundante esa es la diferencia en ser abundante a ser rico se lo merece tu familia se lo merece tu entorno debes de tener unos porqués que te hagan determinar el foco hacia donde quieres dirigir tu vida así que bueno un fuerte abrazo para todos le doy la palabra a los compañeros a ver a ver a ver aquí estoy yo a mí no me quieren ver ¿a quién le pasamos el micro ahora? ¿al super Rix? o quieren escuchar a Joseph le pasamos el micro entonces a Rix ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno aquí si es verdad que esto es un compromiso un compromiso entre Giuseppe y Rixio menudo nivelazo que me estáis dando buenas tardes no sé si se me escucha bien decirme si se me escucha bueno pero yo los escucho muy flojito así que por favor levantaros un poco hacer un poquito de bulla porque si no si no parecéis más bien ingleses o algo genial bueno muy buenas tardes buenas noches bueno buenas noches para lo que aquí en España 8 de la tarde creo que allí es las 12 o la 1 ¿no? si no me equivoco perfecto se me escucha bien ¿verdad? ¡Sí! genial bueno perfecto disculpadme he llegado un poquito tarde he salido he tenido un atajo en el tránsito y no me ha sido posible llegar antes pero bueno realmente venía con el corazón en la mano aquí porque lo que hoy se está viviendo es un sueño hecho realidad es decir algo que nació de Ana Valdés del equipo de Ana Valdés que nos lo comentó y bueno de eso hoy es fruto de que todos vosotros estéis ahí así que yo quisiera que dices un fuerte aplauso para vosotros mismos por vuestro compromiso por estar y por hacer posible y hacer que las cosas realmente sucedan así que gracias muchísimas gracias por estar ahí he visto somos conocedores de pues de todo el contenido que hoy vais a recibir y y bueno es espléndido tenéis una oportunidad increíble increíble ¿por qué? porque no solamente vais a tener la oportunidad de conocer en profundidad el negocio de FragPay sino que os vais a dar cuenta de algo que que muchas veces es invisible que muchas veces no es tangible y hasta que realmente no estamos con personas que no que solamente te lo dicen sino que te lo demuestran con resultados pues no lo creemos todos estamos aquí reunidos porque desarrollamos la oportunidad de negocio de FragPay pero no tenemos que olvidar que FragPay es un vehículo es una oportunidad de negocio es una oportunidad increíble que nos brinda la posibilidad de generar ingresos y cambiar nuestro estilo de vida pero mucho más allá de esto está realmente el poder transformador de las cosas y no es más que nuestra propia esencia si nosotros nos enfocamos solamente en el vehículo y no somos capaces de crecer internamente de crear relaciones con las personas y de realmente ayudar a otras personas a que también logren resultados realmente estamos fracasando en el camino por eso sí que es importante el vehículo pero más importante son las relaciones que creamos con las personas que hacemos negocio así que tenemos que ser conscientes que el negocio es de nosotros hacia abajo muchas personas podemos decir bueno es que mi patrocinador no me enseña es que no como mando un ticket y no me lo contestan tardan hay muchas detalles técnicos que todavía no se han conseguido pero más allá de todo eso lo más importante es la relación que tú creas con tu equipo hoy vais a aprender con todo el contenido que está programado pues cómo hacer el negocio en piloto automático cómo prospectar estrategias que tienen resultados pero que todas estas estrategias están fundamentadas en un pilar único que es tu esencia y es eso lo que tú le vas a ser capaz de transmitir a las personas de tu equipo cuando tú no estás realmente conectado o involucrado con tu ser es incapaz que tú puedas transmitir eso a otras personas porque realmente es allí donde se forman grandes equipos es allí donde se fundamenta la confianza la empatía y las ganas de trabajar en una misma dirección y con unos objetivos claros que es la libertad financiera o como la queramos llamar de cada uno que esa es la razón primordial por la que todos estamos aquí todos los que estamos aquí hacemos Forak Pay porque queremos ganar dinero pero realmente si nosotros nos ponemos a escudriñar que es lo que hay detrás de ganar dinero lo que hay es ganas de cambiar nuestras vidas pero no solamente las nuestras sino de todas aquellas personas con las que hablamos y compartimos la oportunidad de negocio por eso cuando tú le compartes esta oportunidad de negocio a otra persona realmente estás poniendo un granito de arena en cambiar una situación en cambiar una vida en cambiar un estilo de esa persona ¿por qué? y por eso nosotros nos tenemos que esforzar primero en conocer a las personas de nuestro equipo en relacionarnos con ellas y realmente crear un plan para saber cómo estas personas pueden lograr sus objetivos sus metas y sus sueños porque si nosotros no tuviésemos unos objetivos claros unos sueños o unas metas pues sencillamente iríamos a la deriva y no haríamos el negocio y no tendríamos un porqué que nos moviese por eso es importante así como es importante saber todos los tecnicismos del negocio hay que tener claro lo fundamental que es realmente lo que te mueve a hacer el negocio ¿por qué quieres ser Baby Fapper Senior Fapper Big Fapper Enius World Fapper y no me vale una respuesta que es ganar dinero porque realmente eso no es una respuesta es decir ganar dinero es un medio para lograr una calidad de vida mejor es un medio para hacer o comprar las cosas que quieren tu familia comprar una mejor casa un mejor coche en definitiva es una manera ganar dinero de tener una mejor calidad de vida y así escalar un pasito más en ser más felices entendiendo como felices cuando hemos logrado las condiciones de vida que realmente nosotros queremos porque para Yusef para Javier para mí la felicidad o el éxito pueden tener connotaciones diferentes ¿vale? pero realmente por eso os comento que es importante tener estas bases claras es decir tú no tienes unas bases o unos principios fundamentales claros al respecto pues muy pronto tirarás la toalla ¿vale? yo no sé si allí en México se dice eso ¿vale? lo que quiere decir es que irás cambiando de un proyecto a otro proyecto porque crees que el problema es el proyecto y el problema no es el proyecto o no es la oportunidad el problema es tu mentalidad que no te deja ver más allá de lo evidente y siempre estás buscando culpables a tu alrededor siempre estás en el papel de víctima porque crees que el problema es de los demás y el problema nunca es de los demás el problema siempre es nuestro que tenemos que mejorar para subir de nivel y pues lograr esos objetivos metas y sueños yo sé que todos estáis ansiosos porque Yusef hable así que yo no os voy a mantener más con esas palpitaciones a mil ya luego seguramente volveremos a dar otro turno de palabras y desde aquí deciros que para mí es un enorme placer estar aquí estoy realmente feliz de poderme comunicar con vosotros y participar en este Hangout seguramente tendremos la oportunidad de compartir en vivo y en directo gracias por estar allí gracias por hacer este sueño realidad así que sin más preámbulo dejaré la palabra a Yusef Polomés y ya en unos minutos nos volveremos a hablar muchísimas gracias y un aplauso para todos vosotros pues buenas noches a todos enhorabuena por haber organizado este evento la verdad que es emocionante veros tan cerca yo estoy en mi pueblo en la misma silla donde conocí pues una tarde del 2013 al Pedro Ford al presidente y bueno la verdad que aquel día pues no esperaba que el futuro nos preparara cosas tan tan bonitas ¿no? como como después ha sido el Forapay Javier os ha explicado la historia el día que nos conocimos en persona porque ya nos conocíamos virtualmente como con muchos de vosotros pues con Pedro Ford primero nos conocimos virtualmente y al cabo pues de no sé si fue medio año un año después nos conocimos en persona y yo os quiero explicar un poco después os explicaré pues la actualidad del Forapay rápidamente pero para que entendáis las bases que es lo más importante ¿no? en estos momentos que estamos pasando pues muchos cuestionan si el Forapay pues ya ya le quedan cuatro telediarios un mes etcétera ¿no? y y lo bueno afortunadamente es que no sabemos lo que le queda pero yo creo que le quedan muchos años pero lo mejor que sé es que quien está detrás de todo esto pues es una persona que se está preocupando ¿no? constantemente se está preocupando de cómo está la situación de sus negocios y seguramente pues tiene sus defectos porque todos tenemos pero lo que sí os puedo garantizar es que él el Forapay se ha dado cuenta que es un negocio con una gran proyección o sea cuando empezó el Forapay empezó muy humildemente en en noviembre del 2014 y curiosamente en febrero de 2015 hace poco más de un año pues el proyecto estaba en horas bajas ¿por qué? pues muy sencillo nosotros empezamos el Forapay sin mucha experiencia en lo que eran estos negocios del nicho de la publicidad y de las comisiones compartidas un servidor hacía pues un tiempo estaba estudiando estos modelos de negocio estudié MyApertising Pice vi el liderazgo impresionante de Simon Stepsis y vi después otro negocio pues que se llamaba ClickAdPice que lamentablemente pues duró unos 5 meses pero que me enseñó que esto de las comisiones compartidas podía ser muy bueno lo que pasa es que a veces hay miles de detalles detrás de un negocio que a veces cuando no los conoces pues no los puedes controlar los que habéis sido empresarios pues antes de empezar un negocio uno piensa que ese negocio las claves son 5 por ejemplo y cuando entra se da cuenta que las claves son 7 y que las más importantes eran las que desconocíamos ¿no? en ForaPice nos ha pasado algo así hemos ido aprendiendo durante este año y medio largo y pues el señor For pues nos ha ido apoyando porque ForaPice básicamente pues lo han llevado pues gente como Javier como Joaquín como Rixio como muchos otros que han ido aportando ideas y entre todos se ha ido sumando ¿por qué? porque el señor For ha confiado mucho en los afiliados no ha confiado en solamente pues sus criterios o que se tenía que hacer así o asa y por lo tanto pues cuando la gente pues ahora pues está pasándolo un poco mal es normal pues el que me dice pues me dice lo que tenemos que hacer es ir pagando ir siendo constantes conseguir más liquidez y pagar a la gente y seguir mejorando el modelo de negocio para que en sí mismo genere más liquidez decir que a raíz de los aprendizajes que hemos tenido pues muchos de los packs se han ido superando gracias a capital de la empresa no a capital solamente de comisiones compartidas entonces la empresa ha puesto mucho dinero pero al For no le ha sabido mal poner dinero porque sabe que ForadPage es una web que tiene un valor importante y que además con todo lo que se está trabajando en estos momentos pues todavía va a tener más valor porque en este momento de dificultades es cuando realmente un negocio puede dar el gran salto os voy a poner una comparación en mi zona en el noroeste de España en la provincia de Lérida pues hay una empresa que en un momento dado de su historia una empresa ganadera una cooperativa que vendría a ser un poco lo que es ForadPage pero de los negocios tradicionales del primer sector de la ganadería y tal pues en aquel momento él esta persona ya veía que pues se estaba haciendo mayor que se tenía que jubilar y veía que se estaba acabando como una etapa y que si no hacía algunos cambios pues el negocio dejaría de existir porque muchas cooperativas en España lamentablemente pues dejaron de existir igual que pasa con las con muchos negocios de comisiones compartidas que hoy están y mañana por desgracia no están entonces el que hizo pues innovó innovó lo que estamos intentando hacer nosotros él pues que era una cooperativa ganadera hizo algo que está haciendo el señor Ford montó una caja que se llamaba caja caja guisona vale un banco por entendernos y con este banco pues empezó a hacer tiendas por toda España supermercados para vender lo que estaba produciendo vale en estos momentos el señor Ford está creando su banco un banco te da muchas herramientas y entre otras cosas un banco te da que si tú ya tienes muchos clientes que es lo que pasaba con esta cooperativa que era una ganadería que ya tenía muchos clientes evidentemente todos los clientes son clientes del banco y esto ha generado y está generando miles de puestos de trabajo pues un poco comparando nosotros también se están generando miles de ingresos online y se está creando un banco y se está innovando nosotros no abriremos supermercados pero sí que estamos abriendo nuevas líneas de negocios los clasificados en la portada poco a poco se irán consolidando los iremos mejorando y quien destaque los clasificados será una nueva línea de negocios después vamos a poner pues concursos podemos poner dentro de la web también comercios con dropshipping podemos poner más tipos de publicidad es decir vamos a ir innovando ¿por qué? porque como ha dicho Javier no nos cansamos de persistir para conseguir lo más bonito que es que el negocio vaya prosperando evidentemente internet tiene un problema que las cosas van muy rápido yo no sé como la gente en México por ejemplo cobra en España en los años 80 la gente cobraba cada semana una vez a la semana cobraba su sueldo nosotros en este caso en ForaPais no somos trabajadores en sí somos comisionistas somos afiliados tenemos más libertad por decirlo así pero en España por ejemplo los trabajadores a partir de los años 90 y 2000 están cobrando una vez al mes o sea todo lo que producen por ejemplo en abril estarían cobrando ahora a final de abril o el 10 de mayo o así esto en España y en Google lo que estaba explicando el otro día se está pagando a mes vencido y una empresa que yo había estado GVO que es online es de internet pues también paga mes vencido entonces nosotros como ya explicamos en el comunicado queremos pagar más rápido no queremos pagar a 40 días o a 30 queremos pagar más rápido pero es lógico que si grandes empresas pagan a X tiempo que a nosotros nos cueste en un momento dado pagar tan rápido como nos gustaría ni nos vamos a ir ni yo me voy a fugar a México ni nada como dicen algunos que no que yo me quedo que yo me quedo aquí sigo mi trabajo sigo con mi familia estoy muy contento con mi hija con mi mujer con mi familia con mis amigos y entre mis amigos están muchos de vosotros y muy contento y no tengo por qué pues irme o no porque es que nuestro negocio es algo más que unas simples comisiones compartidas de una publicidad que se compra y hasta no tenemos un margen impresionante mirad ahora con la facturación que vamos a poner muchos de nosotros podremos ir a empresas o empresas nos vendrán a nosotros porque dirán a ver para anunciarme en el Fora Pais a ver cómo funciona esto pues mira tú puedes poner una publicidad por ejemplo dirigida a mujeres de 30 a 40 años que tengan interés en perder peso pues venga pues vamos a segmentar a este nicho de mercado pues toda esta segmentación toda esta mejora en la calidad de los anunciantes y aparte de tener una facturación que tiene que estar pues todo esto va a ayudar a que se venda muchísima más publicidad y nadie pone en duda que Google o Facebook vende muchísima publicidad y la vende mayormente a las empresas evidentemente en Google o en Facebook siguen particulares pero si os acordáis de los principios de Google o Facebook había muchos particulares pero a medida que el negocio se va haciendo más grande ya son las empresas quienes copan prácticamente el mercado publicitario y nosotros ahora estamos en una fase de transición pasando de que prácticamente solo hay particulares a que empezarán a venir las empresas que necesitamos en este momento resistir la presión ir pagando evidentemente lo antes posible que es la misión que tenemos hoy se han hecho pagos algunos pagos de Paisa algunos pagos más de Tupay4U puede ser que todavía hoy se hagan algunos pagos más de Tupay4U que todavía hay algunos pendientes de la semana pasada y así sucesivamente ¿con qué objetivo? pues de que la gente cobre pueda llenar sus neveras pueda pagar sus facturas pueda vivir tranquilo porque como ha dicho Javier la verdadera riqueza nace primero del interior y el dinero viene a ser una consecuencia de hacer las cosas bien de ofrecer un servicio a otros de ganar unas comisiones entonces desde mi punto de vista estamos en un momento muy importante muy interesante y precisamente hoy que es sábado que ahora debe estar jugando el Barça que yo me gusta también el fútbol y bueno quizás ahora cuando termine lo iré a mirar un ratito hoy tengo una reunión con los programadores y es sábado pero ¿por qué hago esta reunión hoy sábado? pues porque quiero que Forapay se sanee lo más rápido posible y mejore y que gente que por desgracia pues tiene algunas malas praxis espero que no haya nadie entre ustedes y si lo hay pues no pasa nada se puede rectificar hay gente pues que crea diez cuentas una encima de la otra una abajo de la otra y lo que hace es de la cuenta número once pues compra PAX y las comisiones que se generan la primera cuenta segunda tercera cuarta quinta lo vuelven a pasar todo la cuenta once de abajo de todo vuelven a comprar y así sucesivamente y por desgracia están haciendo por ejemplo un fraude a la empresa entonces estas cuentas la tendremos que parar pero bueno esto son cosas que pasan en la realidad también en todos los sitios pues hay cositas y hay que mejorarlas pero lo importante es que nosotros estamos pues trabajando y pelando para que todo negocio funcione para todos y si alguien pues intenta hacer trampas pues nuestra obligación es intentarlo pues parar al beneficio de todos nosotros estamos convencidos de que ForaPice tiene un futuro muy grande ¿por qué? porque acabamos de empezar mirando los usuarios diarios quizás somos 30.000 50.000 no estamos hablando de un millón o 50 millones pero es que si os fijáis las grandes empresas de publicidad Google Facebook y otras que están en otros niveles pues están en usuarios diarios en millones y para llegar a millones nos falta muchísimo todavía pero muchísimo es decir estamos prácticamente al principio y estamos al principio y por tanto es ahora que tenemos que tomar las medidas que nos permitan crecer sosteniblemente y por eso estamos trabajando tan duro nosotros tenemos en mente también poner las criptomonedas porque sabemos que es el presente y es el futuro y tenemos muchas ganas de seguir mejorando todos estos aspectos de los procesadores para pues que todos tengamos más fácil el cobrar y todas las cosas que tengamos que hacer también dentro de la web mucha gente me dice pues ostras la web en general va muy bien es rápida tal pues esto es lo que queremos una web que sea funcional que sea aunque sea sencilla ya sabemos que no es la más bonita pero que funcione bien entonces mi objetivo y nuestro objetivo los que estamos aquí no es pues intentar no dejarnos contagiar por gente pues que es muy negativa que siempre está comparando con lo que es negro aunque no sea blanco es decir es difícil a veces pero la verdad que se vive muy feliz cuando se está rodeado de gente positiva se está trabajando en positivo y se está construyendo estos lazos invisibles que son los más importantes son los lazos de crear buenas y sanas relaciones y como se crean buenas y sanas relaciones pues ver en que yo puedo ayudar a los demás y seguro que los demás nos ayudan a nosotros si también tienen esta misma actitud y es aquí donde las leyes espirituales de la riqueza pues se unen para enriquecernos de verdad no solamente como ha dicho Javier en la parte material sino de forma integral y esto es lo más bonito del mundo esto es lo que realmente nos hace felices y realmente la felicidad es eso no es tener millones de dólares yo estoy en la misma habitación que estaba hace tres años en la misma silla y estoy bien y si el día de mañana me compro otra más cómoda perfecto pero si no no pasa nada yo estoy bien y estoy tranquilo y estoy contento y con la conciencia tranquila ¿por qué? porque hoy se han ido haciendo pagos más que se van a hacer y yo voy a seguir dando todo de mí para que fuera page avance ¿qué hay que hacer? hombre tampoco uno tiene que perder la salud pero cada día con constancia la suma como las hormiguitas esta suma convierte mucho y todos los detalles que se han ido mejorando todas estas propuestas que están viniendo un montón de cositas que ahora de momento no se ven y que se verán pues realmente yo creo dentro de unos meses estaremos todavía más contentos porque habremos recuperado más toda la confianza ¿no? y esto realmente ¿por qué es? porque entre todos lo hacemos pues nada más yo el mensaje que os quería transmitir es este gracias estamos con toda la energía trabajando pues para ir haciendo los más pagos posibles y lo más rápido posible y nada agradecidos porque porque bueno es impresionante felicitar a los organizadores y a los presentes porque habéis montado un evento extraordinario extraordinario es difícil montar eventos así y capo capo muchas gracias yo sé por transmitirnos esa confianza la verdad ese liderazgo que nos transmites día a día vamos a abrir una sesión de unas cinco preguntitas la gente de México tiene el interés de preguntarte algunas cuestiones que yo estoy seguro que tú vas a poder solucionar muy bien así que abrimos abrimos la sesión acá con mi compañero y buenas tardes mi nombre es Nicolás León y la cuarta buena tengo un par de preguntas este ¿cuál es la cuál sería la mejor estrategia para para este conseguir referidos dado que este tal y como hemos estado escuchando este el negocio se ve muy bien yo vengo participando desde octubre el año pasado pero este mientras uno no empieza a recibir dinero se podría considerar como algo virtual algo que está ahí pero que todavía no lo tenemos y bajo esa circunstancia conseguir referidos es un poco difícil a ver ¿no es tu nombre? antes de que te conteste Joseph Nicolás ese tipo de esa respuesta a esa pregunta la vas a tener enseguida cuando volvemos esa parte yo quisiera que le hicieran preguntas si le van a hacer preguntas a Joseph le hagan referente a la empresa porque todo el tema de cómo prospectar de cómo recorrer el negocio es la segunda parte de este evento ¿ok? excelente gracias ¿sale? aprovechen mejor las preguntas y hagan preguntas interesantes para que se las pueda responder ¿sale? muy bien ¿alguna pregunta por acá? buenas tardes mi nombre es Eduardo Rivera ya he hecho la siguiente pregunta es muy conveniente que mejoremos los términos y condiciones del contrato ese contrato legalmente está muy endeble me gustaría que tú fuera un contrato con mayor residumbre legal gracias pues muy bien pues pues es una de las cosas pendientes que tenemos porque el tema era que estuvimos a punto de desembarcar en Costa Rica y al final la cosa fue a Dominica por por el tema del del banco ¿no? entonces pues tenemos que revisar esto es un punto importante y y me lo apunto pues para para poder mejorarlo ¿vale? gracias a usted muy bien ¿alguien más por acá? por acá vengo gracias buenas tardes yo sé una pregunta en la plataforma que ha tocado la mala experiencia he encontrado anuncios de pornografía no sé si les haya pasado pero finalmente se están filtrando no sé el filtro que tengan para controlar ese tipo de anuncios y de repente estamos con la familia los niños y desgraciadamente he tenido la mala experiencia pero bueno es una cuestión de filtro pero preguntarte que se podría que se podría salir de ese sentido si ya quiero que se aprobaran y que hubiese un botón de denuncia lo que pasa es que esto provoca a veces pues que hasta que alguien no ha hecho la denuncia pues queden queden anuncios dijéramos que no están permitidos en la web esto tenemos que pensar cómo cómo mejorarlo porque es un tema súper importante y también a ver si a nivel de programación pues pues se puede de alguna forma detectar esto antes de que salga incluso ¿no? o también poner un aviso que se va a sancionar la persona que que pues incumpla las las normas ¿no? pero tenemos de alguna forma que dejarlo pues más más claro también ¿no? entonces pues yo también me apunto esto porque porque esto es un aspecto a mejorar y es importante es importante pues muchas gracias por la por la apreciación y la pregunta Muy bien acá tenemos otra pregunta Mi pregunta es la siguiente si ¿cuál va a implementar una tarjeta para bajar directamente a nuestros bancos o a nuestras tarjetas de de Sí bueno estamos buscando múltiples soluciones ¿no? si implementamos un procesador Bitcoin ya se llame CoinPayments o CryptoPay u otro como sabéis Bitcoin cada vez hay más monederos que ofrecen su tarjeta entonces imaginemos que nosotros cobramos en Bitcoin y nosotros por ejemplo estos Bitcoin los pasamos a Chapo que es un monedero que tiene tarjeta y con la tarjeta Chapo pues ya podemos usar esta tarjeta directamente para el cajero o para pagar en algún sitio después cuando se tenga el banco propio pues nos podremos crear cuentas en en el banco y entiendo que supongo podremos pasar el dinero al de de ForadPage al banco y si tenemos una cuenta en el banco y dinero en el banco pues con una tarjeta de débito o prepago pues lo mismo ¿no? podremos usarla después también estamos con Advanced Cash que tiene su tarjeta vamos a irlo probando porque de momento tiene unas noticias que tiene unas restricciones ahí vamos a ver qué pasa el caso de Paisa pues que también hay su tarjeta ¿no? esto de la tarjeta es lo más interesante ¿no? pero yo veo que la solución mejor seguramente es el tema del Bitcoin y es el que tenemos que concentrarnos ya para implementarlo porque un Bitcoin es lo más simple para pasar a una tarjeta desde mi punto de vista hay comisiones también porque estos de las tarjetas pues evidentemente también tienen unas comisiones pero no son muy elevadas yo creo que es muy buena muy buena solución por ejemplo ¿por qué decidimos Advanced Cash? porque Advanced Cash trabaja también con Bitcoin y tiene su tarjeta ¿no? a ver si vamos dando en el clavo y vamos mejorando todo este aspecto porque es muy interesante y es es muy es lo más lo mejor ¿no? poder cobrar con una tarjeta ¿no? porque hoy en día es lo más es lo más cómodo yo sé con mucho gusto soy Federico yo soy también de cerca de la Ciudad de México de la Ciudad de Toluca mi pregunta bueno más que pregunta es como quiero ver si se entendió porque creo que muchos de los que estamos aquí tenemos esa duda lo que tú nos quisiste decir ahorita es que fuera Pace va a ir algo más allá de lo más de las ganancias compartidas donde los anunciamos sean los anuncios de nosotros sino que lleguen empresas para que crezcan con la idea del señor Ford de hacer un barco donde ya no tengamos que depender de esas de esas plataformas sino directamente nosotros de Puerto Pace entonces esto me llega a decir que lejos de tener miedo tenemos que echar más ganas e invertir más porque parece que esto se va a poner mejor de lo que queremos pero como que me siento que tú no nos has dicho así bien pero creo que es eso a lo que se quiere llegar a Puerto Pace lejos de tener miedo creo que tenemos que estar más contentos por lo que está pasando en Puerto Pace pues gracias si no mira de hecho este mes de abril que hoy acaba yo creo que ha sido muy interesante porque hemos aprendido muchísimo ¿no? y hay ciertas cosas pues que nos hemos dado cuenta que las podemos mejorar hemos contactado con ingenieros matemáticos precisamente entre una cosa y la otra la noticia del banco que en unos meses estará operativo el tema de los bitcoins que lo conseguiremos yo sí yo creo muy pronto el tema de mejorar pues las fuentes de ingresos de la plataforma el hecho de que puedan entrar empresas cada vez más importantes el hecho de mejorar la calidad de los anuncios y la segmentación el hecho de estar innovando constantemente todo esto que dices para mí son todo buenas noticias y la verdad que si conocéis pues a Javier y Rixio si una cosa tienen es que trabajan muy duro un servidor pues también hace lo que puede y vosotros que habéis organizado este evento de México habéis tenido que trabajar muy duro para organizarlo o para ser Ana Valdez de Nils Fappert pues también ha tenido que luchar muchísimo es decir no hay casualidades entonces nosotros día a día pues luchamos para eso para mejorar todos estos detalles que pues son los que hacen marcar la diferencia fijaos que en una carrera de 100 metros entre el primero y el último seguramente no hay más de uno o dos segundos pero uno es primero y otro es último y en qué se basa la diferencia en unas décimas por lo tanto la diferencia entre el Fora País y otros negocios puede ser de pequeñas cosas pero son estas cosas las que marcan la diferencia hay unas estadísticas demoledoras 8 de cada 10 negocios cierran antes de los 5 años los negocios convencionales 9 de cada 10 cierran antes de los 10 años y en internet lo mismo pasa pero se podría decir casi en meses pues que 8 de cada 10 negocios por internet cierran antes de los 5 meses y quizás 9 de cada 10 cierran antes de los 10 meses pues nosotros llevamos un año y medio nosotros sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas porque afortunadamente tenemos los pies en el suelo yo pido perdón por todos los errores que hemos cometido al final son aprendizajes para ser mejores y nada con mucha ilusión muchas ganas de mejorar y de conseguir estos objetivos que a mi me llenan de ilusión y de confianza y la ilusión y la confianza se transmite en base a hechos el hecho pues de ver que estáis aquí que nosotros estamos al pie del cañón y que poco a poco los hechos se traducirán en resultados a veces una semilla tarda un poco me comentaba Rixio el otro día que Alexa pues va con cierto retraso pues aquí pasa igual todo este trabajo invisible que hemos hecho en abril seguramente se verá reflejado en mayo o en junio y todo el esfuerzo que lleva haciendo pues el señor Ford desde junio del año pasado con el tema bancario se verán unos meses a veces las semillas de cosas que son complicadas tardan en fructificar el tiempo de cosecha a veces tarda en llegar y tener paciencia en internet a veces es muy difícil porque hay gente que hay el pequeño problema hay algunos cambios hay algunos temas y es normal están sufriendo se ponen nerviosos nos acusan de delincuentes pero nosotros aceptamos eso porque es parte del juego es parte del juego tenemos que ser humildes y no enfadarnos con esa gente que quizás lo está pasando muy mal y quizás nosotros en su lugar también estaríamos echando malas palabras al quien está enfrente porque al final aquí la suerte que tiene el quien nos quiere criticar es que sabe a quien puede criticar que en otros negocios si van mal pues como no hay nadie que dé la cara pues no no pueden meter no te pueden acusar aquí sí pues bueno lo asumimos asumimos esta parte del juego cada vez la tenemos más superada porque pues en mi caso ya tengo cierta experiencia en resistir la presión pues de temas ¿no? de empresariales y no pasa nada yo no soy el dueño de la empresa pero yo doy la cara por la empresa porque trabajo para la empresa y muy contento ¿no? no cuando tengo dudas pues evidentemente como hacéis vosotros pues hacemos preguntas buscamos las respuestas y seguimos avanzando la vida es así momentos de todo tipo pero yo en este momento pues realmente muy feliz de todo lo que está pasando y la parte que tengo pues así como que me duele el alma es de no estar muy al día en los pagos como nos gustaría ¿no? de pagar podríamos decir casi a diario ¿no? tener todo al día pero bueno tenemos que seguir luchando y es lo que nos toca ahora y con mucha ilusión ¿no? con muchas ganas para pues avanzar y que todo el mundo pues pueda tener sus comisiones en su bolsillo lo antes posible yo sé buenas tardes una pregunta sobre la plataforma en el momento que entramos a nuestro y vemos los ocho anuncios obligatorios hay anuncios que les damos en el clip y no nos da el conteo a que se debe el error de su plataforma o el mismo papel que encontró de alguna manera de que no se dé este conteo esa es mi primera pregunta la segunda pregunta sería de los anuncios que tenemos de Google nosotros como papel también tenemos repartición de esas ganancias si es así que bueno es la respuesta si no también invitar a todos los papeles porque al dar de cuenta todos somos dueños de esta empresa indirectamente porque estamos sufrimiendo tiempo y dinero invitarlos a que cada uno demos clic al anuncio que está proporcionando Google esto es que nos va a ayudar que vamos a ser más fuerte a la empresa te agradezco mucho tu atención y muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti a ver los anuncios a veces puede ser por error técnico y a veces de las propias webs finales que provocan el error técnico porque hay webs pues que tienen pues pop ups internos y cosas que provocan pues que el anuncio no acabe de contabilizarse bien por desgracia y esto a veces cuesta de controlar también es un aspecto que cuesta un poco de controlar y el tema que has dicho del AdSense de lo que se va ganando en AdSense ya se pone el programador me dijo que ya puso pues una parte para las comisiones compartidas para el pote esto ya es una realidad y lo que has dicho de apretar en la publicidad al ser publicidad PTC pues tiene que ser lo más natural posible que si nos interesa pues efectivamente hagamos clic pero que si no nos interesa no hagamos clic siempre porque también AdSense nos podría banear a nosotros es decir si viese AdSense que son clics como forzados o buscando algún interés económico pues esto no le gustaría y nos echaría pues perderíamos esta fuente de ingresos o sea tu idea tiene buena intención pero dijéramos que iría contra los anunciantes y AdSense Google lo que quiere es proteger a sus anunciantes pero bueno de forma natural pues ya están empezando a entrar ingresos yo creo que al final la publicidad que puede dar más es publicidad propia porque es la que más se puede controlar y todo esto pero claro también es bueno de momento tener AdSense porque es una vía externa que trae publicitantes de calidad anunciantes de calidad y esto también es bueno pero sí, sí muy interesante todo esto y estamos avanzando el tema del AdSense es una parte pequeña comparado con la de los packs o otras cosas pero también ayuda todo va sumando para al final pues tener más ganancias compartidas y repartir mejor todo Buenas tardes señor Colomés Buenas tardes Nada más una sugerencia y una pregunta la sugerencia ¿por qué no hacen más seguido lo de la diversión automática a todas esas personas que por alguna razón no lo están recomprando? eso porque así sería sería de que hubiera pues más más dinero para la participación eso una pregunta estamos nosotros con las tiendas bien puestas pero necesitamos hablar de algunas cosas y el día 13 pasó un detalle que entraron los nuevos paquetes que van a tener 150 días en mal no recuerdo y van a dar hasta el 1.5% ¿correcto? ¿sí? sí entonces anterior a eso todos los paquetes que estaban ahí estaban con una repartición un poquito más antes pero se vino a plomo y luego se niveló y el día 13 todos empezaron a ganar hasta el 1.5% los nuevos ¿qué pasa con los que entraron el día 12 y de ahí para atrás que son bastantes que de repente se desbajó su participación ¿habrá en un futuro próximo que eso se nivele o qué va a pasar? sí, sí pues sí este tema precisamente de los packs estamos buscando pues podríamos decir el equilibrio más perfecto posible porque hemos consultado con unos ingenieros matemáticos y precisamente hoy en un rato pues tenemos reunión con los programadores y con otro matemático pues para contrastar y para buscar la mejor solución el tema de los packs no os preocupéis porque intentaremos buscar la mejor solución entre las soluciones que hay en la mesa y intentaremos explicarlo bien todas las acciones que tomemos para equilibrarse ¿no? porque como dices pues a veces si hay desequilibrios pues no es muy bueno ¿no? porque a veces parece como que unos han tenido suerte de comprar ahora mala suerte si compraron hace tres semanas etcétera ¿no? y esto sí que estamos buscando el equilibrio para que no pase esto y en cuanto has dicho del report chase de que se hicieran pues compras automáticas del report chase más a menudo pues esto lo estamos acabando de estudiar porque tienen sus pros y sus contras y a nivel de los programadores pues están analizando esto ¿no? porque a veces pues por unos temas puede ser muy bueno y por otros no tan bueno ¿no? entonces lo estamos acabando de analizar lo que es más conveniente a beneficio de todos tanto de los usuarios como de la empresa y bueno intentaremos también tomar en este sentido las mejores decisiones pues para para pues que tengamos todos la información y que esta información llegue ¿no? yo quiero pedir disculpas porque por ejemplo esta semana no he hecho ningún vídeo y mucha gente me dice ¿por qué no haces vídeos tal? y como ha dicho Javier ¿no? es que estamos trabajando en la sombra pues en temas muy delicados importantes de esto por ejemplo de los packs para encontrar este equilibrio y hasta que no lo tengamos todo 100% claro pues mejor no hacer muchos vídeos porque son cosas que son tan tan importantes que cuando las tengamos entonces sí que haremos muchos vídeos para explicarlas bien claro de momento ¿qué pasa? pues la gente está también un poco en stand-by ¿qué va a pasar? ¿cómo vamos a afrontar el futuro? y tal pues bueno a veces estos momentos hay que pasarlos y nosotros ya informaremos bien de todo lo que hagamos y yo sé que tenéis confianza en nosotros nosotros muchísima en vosotros y cuando tengamos ya o sea el gran error que hemos cometido en el pasado no queremos que nos pase en el presente ¿no? en el pasado el gran error es que a veces con buena voluntad pues nos guiábamos un poco por instintos por simplemente mirar la competencia y hemos decidido que teníamos que dar un salto más grande y este salto se daba mirando los más expertos entre los expertos en algo ¿no? como en el caso de los PACs son los matemáticos los ingenieros pues a ellos hemos contactado y tenemos a tres pues para que haya contraste ¿no? porque uno solo también se podría equivocar y con tres pues buscando el consenso creemos que la vamos a acertar muy bien y de hecho si os fijáis si queréis por ejemplo tener muchos referidos pues tenemos que aprender de quien tiene muchos referidos no del que no tiene ninguno y se está quejando ¿no? pues en todos los aspectos es igual si quieres triunfar en algo modela de alguien que sepa muchísimo del tema que te interese si quieres perder peso modela de alguien que sea un crack y que tenga pues un físico impresionante y en los negocios y en todo es igual y por dentro de los negocios lo mismo por lo tanto en eso estamos con los más expertos siendo humildes porque a veces pues nos gustaría una cosa otra pero tenemos que ser humildes y escuchar muchísimo a los expertos porque realmente quien entiende de matemáticas son los matemáticos más que los marketers ¿no? los marketers trabajamos más con el corazón pero nosotros como marketers ya nos preocuparemos de conciliar pues el corazón con la razón podríamos decir con la sostenibilidad con la estabilidad con lo que queremos ¿no? por lo tanto gracias por vuestra pregunta porque muy interesante ok ok David solamente tengo para una pregunta porque le debemos respetar el programa y aparte nos tienen una sorpresa ellos ahí así que no sé quiénes quieren conocer por qué lado ah bueno tiene ya pues ya la última pregunta y luego ya tienen por ahí una sorpresa ok es un malo comisario de una mala experiencia y por eso con respecto que dijo anteriormente que sí se necesita yo creo por la experiencia que tuve hace 10 años de que dependíamos perdón el enojo bueno este ya estaba en una empresa estaba en una empresa donde todo dependía del seguro que nos estaban dando para que no fueran avión o posición de arma entonces iba muy bien yo tenía hasta mil personas pero en el momento mal momento que el dueño dijo bueno ya no los voy a forzar a comprar ese grupo sino que ustedes no van a ir a pagar de los prestos que no duró 15 días por eso imagínense de la noche a la mañana y teníamos tres años entonces yo sí considero que lo toman muy en cuenta que que nos forcen nos obliguen automáticamente a comprar el 50% de nuestras ganancias porque es verdaderamente oficio pero ya lo estamos viendo en este momento que no todas las personas compran entonces se baja nuestra solución ¿por qué? porque ahora ya no quiero comprar porque ya me está dando miedo y no dejo de comprar y así vamos dejando comprar 200 gentes o pimientas por eso se va bajando el interés que nos están repartiendo entonces yo sí les le diría al señor para allá o yo sé que si no si se fuera obligatorio el 50% como lo tiene el programa de autología fuera automático para que en ese momento yo les aseguro que todo eso va para mí y con lucha por este fortalecimiento pues ya no sé si quiero responder algo yo sé porque ya pasamos era solamente un champichón y este y al final de cuentas acá nadie creo que por ahí nos tiene una sorpresita todas las preguntas se hagan cuenta respondente yo creo que viene sobre lo mismo ahorita les damos cuenta muy bien ¿se me escucha bien? ¿sí? bueno les vamos a dar una sorpresita que a mí me gusta yo soy el malo de ForadPage a mí las las denuncias como dice Josep y todos estos todos estos que dicen tonterías pues felicidades porque los resultados no tienen explicación no necesitan explicación aquí a mi lado les voy a presentar a una persona no es Pedro Ford pero es un un grande entre los grandes es una persona que tiene muchísimos seguidores alrededor del mundo yo sé que en México hay muchas personas que lo siguen quise también que estuviera hoy aquí ante ustedes ahora va a aparecer a mi lado él es el señor Antonio Zambrano sé que muchos sé que muchos lo conocen él es un genius fapers Antonio Zambrano es una persona que inspira con su humildad con su sencillez y le cedo la palabra para que les comparta a todos ustedes cuál es su su visión cuál ha sido su su experiencia a lo largo de este año en Forad Pace y adelante Antonio están todos muy atentos tomen nota delherreromillonario.com gracias Javier gracias a todo el público que hay aquí en México empezando con Ana Valdez porque sabemos muy bien lo que cuesta montar un evento para mucha gente solo ha sido la entrada y el transporte para poder llegar aquí a este evento pero sabemos muy bien todo el trabajo que ha tenido Ana para organizar esto y por qué lo ha hecho lo que sé también muy seguro es que no lo ha hecho por dinero lo ha hecho para que pueda llegar al máximo de personas y poderles ayudar a poder vivir de estos negocios por internet como yo en su día también tuve que empezar por un evento no entendía muchas cosas allí veía la avaricia el orgullo el dinero de muchos pero bueno eso fue un inicio dentro de mi carrera de internet una vez pasaron el tiempo y mis miedos y bueno muchas no estafas sino inexperiencia que tenemos la mayoría dentro de internet conocí a esta persona que tengo aquí al lado un gran amigo ya llevamos tres años trabajando juntos como él bien ha dicho nuestra misión siempre ha sido integrarnos al máximo con la empresa y colaborar al máximo con ella lo que pasa que en otras empresas no nos equivocamos la empresa se equivocó o falló como suele pasar en estos negocios hasta que llegó el momento de ForaPice ForaPice yo ya vivía un poco bien de los negocios por internet pero ForaPice a mí me ha hecho un cambio muy grande en mi vida gano mucho dinero con ForaPice me he podido cambiar de lugar de residencia mi mujer y mi hijo es muy feliz y vengo de muchas noches y madrugadas con las lágrimas en los ojos viendo mi nevera vacía no encontrando una salida a mi vida ¿no? tener un hijo y ver que no podías llegar a final de mes ¿no? y esto hace que yo me haya vuelto una persona pues con una bandera de mi dinero para que la gente conozca estos negocios y el cambio que hay en la vida no es ForaPice no es la empresa ¿no? ForaPice pues bueno Josep ha compartido cosas que es lo que suele pasar de que gente que se queja ahora pues hay cambios en la empresa y yo siempre he pensado que la empresa tiene sus directrices sus altos y sus bajos aquí hay un gran equipo humano que trabaja para mí como puede ser Pedro Ford como puede ser Josep como puede ser Javier Rizio la programación el soporte personas que yo lo vivo de muy cerca que se pasan sábados domingos noches sin dormir para que esto vaya para adelante y es muy importante es muy importante poder estar en un sitio con personas que sientan que son estos negocios que sientan como pueden ayudar a las personas no nos mueve el dinero aunque ganamos dinero y esto ha sido una no me viene a dar la palabra una consecuencia de la ayuda a las personas ¿no? se tiene que conocer estos negocios se tiene que aprender a no preocuparse se tiene que aprender a no quejarse y mientras yo veo como a mí que también me llevan correos de que usted es un estafador usted hace pirámides ¿a usted? rollos 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 de las personas y de la educación como yo he tenido de muy pequeño en la vida ¿no? de creer en mi familia hacer mi casa mi negocio mi seguro mis médicos y al final lo perdí todo ¿no? internet no me ha dado solo dinero sino me ha dado un gran cambio entonces tenemos que aprender a no preocuparnos a no quejarnos y aprender al 100% por qué están estos negocios en la vida cómo se trabajan estos negocios cómo podemos ayudar a las personas porque el mundo está fatal aquí en España en México y en todo el mundo el sistema lo está aplastando todo pobres para abajo y algunos ricos para arriba ¿no? pero lo cierto es que cada día hay menos trabajo lo cierto es que cada día se paga más nos suben los impuestos ni los políticos ni Santa Teresa ni la Virgen del Carmen nos va a salvar de esto solo nos podemos salvar nosotros desde nuestro interior abrir nuestra caja abrir nuestro pecho enseñar el corazón y trabajar muy duro sin preocuparse lo que haga la empresa la empresa ya hay el suficiente equipo para que las cosas vayan bien y irán bien lo sé seguro que irán bien y si van mal pues bueno tampoco nos va la suerte es un juego de sumar y restar como hay en la vida y en todas las cosas que hacemos hay mucha gente que cree que todo depende de Forak Pais que su vida depende de Forak Pais y es un error esas personas en vez de quejarse en vez de preocuparse en vez de enviar tickets en vez de acosar a Josep Colomés esa persona se tiene que preocupar por aprender a tener su blog por aprender a prospectar personas por aprender cómo funciona en internet hay un gran equipo detrás de Forak Pais y no lo digo por el equipo que llevemos pero aquí está Ana Valdez hay también por aquí Linda Díaz Samuel Lidia que son de mi equipo les mando un fuerte abrazo muchos besitos para las chicas sobre todo y bueno tampoco no quiero enrollarme mucho porque tan solo recibiréis un céntimo o dos de lo que son los negocios por internet pero hoy aquí habrá personas que pueden tomar la decisión de hacer esto y muchos de aquí no la tomarán y no lo seguiremos viendo pero tenéis que luchar en estos negocios porque la verdad que la felicidad que pueden llegar a dar será duro nadie regala nada aquí no es fácil estáis en una empresa que se trabaja muy duro pero vuestro crecimiento y vuestra manera de hacer los negocios no es algo de hoy para mañana pero la gotita de cada día va sumando al cabo del año ese paso que se da hoy va sumando al cabo del año y a la vuelta de un año o dos se puede cambiar perfectamente la vida a cualquier persona como yo me la he cambiado y como bueno pues este fin de semana ha sido un fin de semana de alegrías porque hemos comprado muchas cosas para casa nueva y ha sido gracias a estos negocios y yo tan solo hace dos años no sabía cómo llegar a final de mes ¿no? entonces desde aquí yo os mando mucha vibra a todos la persona que le guste y que le tiene que gustar que lo intente que siga que trabaje que no se queje que no se preocupe que todo saldrá bien todo saldrá bien vivamos la vida seamos felices vivimos vivimos vivamos al máximo cada día de nuestra vida porque yo ya tengo 54 y cuando miro para atrás cada década ha sido una página y no permitiré que de aquí hasta el día de mi muerte pierda un día sin ser feliz y me voy a ir con una sonrisa muy grande y bueno acabando quisiera presentaros un saludo para que algunos ya los conocerán del otro evento a mi a mis porqués a mis porqués a mi hijo que no quiero que el sistema lo transforme él tiene que hacer sus estudios y tiene que aprender pero él está viviendo una experiencia muy diferente a todos los de su edad que es el estar en nuestro equipo vivir que es for a pain el cambio de mentalidad el ser positivo el estar contento cada día el ser feliz porque a mí me engañaron mis padres mis maestros mi colegio y pasé muchos días de mi vida infeliz por problemas que les damos demasiada importancia y eso hace que caigas en un túnel de terror en un túnel de miedo y toda tu vida arrastres muchos miedos y no puedas vivir feliz ¿no? y esta es una de las razones este que hay aquí el que me hace luchar cada día por estos negocios ayudar a la gente y cambiar al máximo de personas que pueda en el mundo y mi mujer quiero que dé unas palabras también de que ha sido para ella for a pain internet y todo el cacao que nos hemos montado bueno pues es un cambio muy grande en nuestra vida ha sido tirar para adelante tirar para adelante creer creer en todos creer en en nuestro mentor que es Javier Lafarga Enriccio Abreu bueno en Josep Ángel Colornés que están intentando cada día tirar para arriba todo esto hay una gran familia detrás no solo es de uno sino de todos y bueno yo estoy agradecida agradecida de cada día por todo lo que hemos estado recibiendo y vamos recibiendo cada día es que no sé tampoco no soy mucho de hablar ni de hacer vídeos ni de nada sino es espectacular todos los que estáis aquí agradecer a todos el esfuerzo por haber venido gracias a Ana gracias a Eduardo a Carlos Carvajal por todo lo que habéis hecho es fantástico un beso para todos hace una hora lo tengo confesado públicamente ¿no? porque lo que tenemos en nuestro equipo es que vamos desnudos no con el la ciruela fuera pero toda todavía desde el primer día ha conocido mis cosas y es parte del juego ¿no? de compartir todo lo que más nos duela dentro compartirlo con tu mentor o compartirlo con tu equipo porque así como dice Josep Ángel hay modo solución y se solucionan las cosas y se encajan las cosas ¿no? pero ¿sabéis lo que puede sentir un marido que hace una hora que han pasado ya muchas cosas como las que ha pasado esta tarde ¿no? pero hemos ido a pagar una cosa nos la traerán ahora dentro de un ratito por la puerta vale bastante dinero y ver que tu mujer llora de felicidad o le caen lágrimas de felicidad cuando la has visto llorar muchas veces de tristeza por no tener para comer por tener un hijo que no le sabes qué futuro darle ¿no? vale la pena trabajar por esto vale la pena luchar por esto que de verdad que en un tiempo que será muy corto sentiréis lo que yo estoy sintiendo ahora cada día viva Foras Pais vamos para adelante y demos plomo aquí en México amigos mira ahora los restos de la puerta regalos ¿qué te parece Antonio si tú y yo entre los asistentes cada uno 500 dolarú sentado hacemos el torneo después es el único proyecto con Antonio que tenemos que ir para ver si te pida algo de los World Buffer ¿ya escucharon o no? o sea ¿ahora se escucha? ¿no entendieron? ¿no escucharon? ¿no te oye padre? aquí no 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 escuchamos si puede nos hemos perdido el chiste ¿sí escuchen o no? sí, sí dale Ana dale ok que los estoy comprometiendo tanto Antonio los Genis Pappers pues aquí entre los asistentes hacen un sorteo yo 500 dólares de la rupos Antonio también a ver qué se dice de los Genis digo perdón Ana ok ahora entendimos ahora entendimos bueno pues Rixio tenemos que como siempre ok y ustedes van a hacer el van a hacer el sorteo en vivo aquí en la sala sí lo haremos después de de este break haré unos sorteos ustedes no van a decir cuánto ponen y yo los cargo de los demás ¿qué les parece te parece bien cuánto a Rixio 10 dólares vamos a colocar los Genis colocan 500 nosotros 1000 mira Ana Ana ya que somos ya que somos vos vamos a poner el doble 2000 dólares 1000 dólares cada uno uno es no 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 Pues no sé si quieren agregar algo o ya se despiden porque yo sé que también tienen cosas que hacer y aquí también ya la gente está desesperada porque cuando tiene hambre hay que hacer un break, ¿no? Por hecho, con los chicos de la escuela que nos están viendo, ahí les va a ser regalito ¿no? De la transmisión online con los dos more rapid y el... y el yo sé, dale, así que ya es puente, ahí. Genial. Perfecto, bueno, yo brevemente voy a despedir. Había el micro, ¿no? Aguala. Perfecto. A ver si Ana puede cerrar el micro. Ahora, perfecto. Señores, bueno, ya luego disfrutaréis allí de la comida y de los premios. Javier, Antonio y yo encantados de compartir con todos vosotros. Ese es, ese es una de las esencias de Forak Pay. Ahora ya para despedirme, faperos todos, estamos en un momento importante. Estamos en un momento de reflexión, de unión y de sacar cada uno lo mejor de nosotros. De realmente conectar con esa, con esa pasión, con esas ganas de vivir y arrasar, como siempre dice mi amigo y socio Javier, arrasar como un lanzallama. Estamos en el vehículo correcto. Igual no estamos en el momento ideal. No estamos en el momentum. Pero tener claro una cosa. El momentum es personal. Es cuando todos nos unimos realmente con un mismo objetivo y en la misma dirección, es que lograremos brillar con luz propia. Así que mi llamamiento es a eso, a que no tengáis miedo, porque el miedo son historias que nos inventamos nosotros que nunca suceden. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de algo que iba a suceder y no ha sucedido? Pues no tengamos miedo. Lo único que sabemos seguro en la vida es que nos vamos a morir y aquí en España que pagaremos impuestos. Yo no sé en México, ¿vale? Pero es lo único seguro. Todo lo demás es circunstancial. Y el éxito solamente depende de las ganas y de la pasión que pongamos en lograr nuestros objetivos. Sabéis que Javier Lafarga, Josep, Antonio y yo, estamos comprometidos. Nacimos comprometidos. Somos unos excesos del trabajo porque adoramos lo que hacemos. Nosotros, las 24 horas del día, estamos pensando y ejecutando para hacer un ForagPay mejor. Para que todos los miembros de esta gran familia, de esta gran tribu, puedan sentirse feliz desarrollando el negocio de ForagPay. Y ese es uno de nuestros porqués. Uno de nuestros porqués es ser capaces, con FAP, de tocar cada una de las vidas de los miembros que se encuentran en ForagPay. Que las personas saquen pecho y vayan felices recomendando este negocio. Que se sientan orgullosos de formar parte de esta familia. Así que, señores, es un momento importante en que depende de cada uno de nosotros sacar pecho, dar un paso adelante y gritar con fuerza de que somos FAPER y vamos a ir con todo. Así que, muchísimas gracias y para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, señores. ¿Dale, Javier? ¿Yo otra vez? ¿Ya para sí? ¿Para esto? ¿Dale, Javier? Bueno, los 3.000 dólares que Josep se ha ido ahora a cenar, que aquí en España ya es hora de la noche. Que esa plata llegue a los procesadores de pago, que no se vaya por ahí con el dinero, ¿no? No, es una broma. Para cerrar, pues, ¿qué más puedo aportar? Que me siento muy agradecido de que ustedes hayan depositado la confianza en los organizadores de este evento. El primero siempre es especial, el primer encuentro. Que ya marquen fecha para un siguiente encuentro. Me comprometo públicamente aquí. Yo sé que me va a doler mucho porque tenía que estar en vivo con todos ustedes. Y por motivos, que siempre hay motivos o excusas. Soy el primero, siempre lo digo. No estoy, pero en el siguiente evento en vivo voy a estar presencialmente. Espero llenar un avión también de aquí de España y venirme con el máximo número de personas. Estoy encantado de que México forme parte de... ¿Qué es lo que son ustedes? Conozco México, he estado en una ocasión y me encantan los tacos, me encanta el tequila y me encanta compartir con personas con buena vibra, ¿no? Y sin duda les deseo lo mejor a cada uno de ustedes siempre, independientemente de los modelos de negocio, como explicaba al principio de mi intervención, sin lugar a dudas, que lo disfruten al máximo, den la milla extra, porque la energía es clave. Muchos hablan de el mejor activo que tenemos es el tiempo. Yo diría que además del tiempo está, pues, esa energía, esa energía que es una toma de decisión, ¿no? Tú puedes hacer un cambio, un cambio de energía en cuestión de segundos, ¿no? Así que me despido desde España, junto a mi amigo, también Antonio Zambrano y su familia. Les mandamos un fuertísimo abrazo y espero conocerles a más de uno de ustedes en el evento que se va a celebrar el 14 de mayo en España, en menos de dos semanas. Bueno, aquí está mi amiguito también para despedirse. Bueno, pues también os mando un fuerte abrazo desde aquí de España. Gracias por haber estado aquí en este evento, por conocernos un poquito más y espero que nos podamos ver en el próximo aquí en México, porque tenía que estar en este, pero ha habido una circunstancia que no he podido venir a veros, ¿no? Pero me comprometo a estar en el próximo aquí en México. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y viva México, ya sabe. ¡Una, dos, le! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!